buenos días buenos días control rutinario de alcoholemia mire usted yo no me pongo a hacer la prueba del alcohol pero que sepa usted que yo no veo en hombre la persona de guapa hace unas pruebas que no estamos aquí discutiendo mi mis agentes y yo para unos vinitos que tenemos ahí que dice que el suyo más bueno y más mejor que el mío una discrepancia que tenemos sí 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 pero hallar será mismo los dos vamos a ver si se acercan las navidades y estamos aquí tomándonos una copichuela aquí pues como buenos compañeros y yo traigo un montilla fino fino de verdad de los buenos y este hombre ha traído un ribera de esos jesús que agua perdone que lo interrumpa mis agentes que hago si es bueno es el que bebe los payos del centro vamos si vino bueno se pongan fino montilla moriles nada y sargento perdón usted que sólo 20 y los restaurantes de tres estrellas mis chilines de esa vamos vamos a ver si este hombre lo va a decir que hago las zapatillas por casa de mi hermana la juana válgame sería pero bueno 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 aquí yo no soy tampoco un entendido en vino pero no hace falta si tú lo que tienes que el paladar el paladar que te dé bueno tú cuando te deba el fino blanco tú vas a sentir una alegría en el cuerpo y una cosa preciosa y cuando te beba el río jace te van a dar te van a dar bocaná vale estamos despreciando los vinos no tendré después ningún problema no pobre maní pobre y me va a tener ni hambre por dios santo le estamos dando nuestra palabra dolor ninguno ninguno nosotros le decimos que usted va a probar los vinos nos da usted su respuesta se incorpora y se pira de acuerdo sea un bien para la comunidad el vino bueno bueno vamos vamos a ver este es el vino el que dice el compañero si el rioja buenísimo de verdad sí el color de tu momento lleva alguna bolsa y o algo no tengo una bolsa de plástico porque te van a dar ganas de bolsa cuando preverbió la mitad ni vomita persiste hombre de bodafone que vomita bueno venga vomitar vamos hombre la cara de alegría que se le está poniendo a este señor bueno hombre yo no lo veo se le nota en el paladar las que sí te hace vamos en sabón hombre yo no lo veo seguro que no quiere hacer el problema voy a beber otro más eso es la verdad que te dejan cosa como una cosa con una cosilla ahí cosa buena bueno vamos a dejar vamos a dejar lo que pruebe el mío ahí te pasa que señor agente yo es que no bebo y esto se me sube a mí de momento no se preocupe usted no se preocupe no tiene ningún problema no va a tener nada estamos dando y vamos se lo juro yo por mi niño yo confío en la primera y está le estamos dando le estamos dando nuestra palabra de que usted no va a tener ningún problema porque para qué pasaría que lo único que podríamos nosotros se muertar y nosotros no le vamos a muertar para ningún problema va a comprobar que va a continuar su camino por ejemplo este es el blanco montilla fino eso es un vino en rama sin química ninguna eso se le va a quedar a usted vamos eso va a disfrutarlo ese vino a aderezar con unas tapitas de ibéricos buenos de 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 pozo blanco perdónen mis adentro hable bien dirizado dirigido a mi señor que no sé lo que está hablando aquí está bueno despacito despacito que eso despacito que eso no le está encontrando el sabor el sabor que tiene usted es del tinto de antes ya me estoy irritando se me están poniendo los nervios me cago en mi puta calavera no me dirá usted ahora que es más bueno que el mío mira no vamos no vamos no vamos a entrar en guerra están los dos buenos yo creo que sí que están los dos bueno lo que dice un ciudadano español ya está vamos a dejar eso va a misa ya está no nos vamos a enfadar aquí nosotros nosotros no nos vamos a enfadar aquí el compañero bernardo y aquí el bolita no se va no se va que continúe y continúa vale nos quedamos así que no tengamos la mala fama que siempre hemos tenido claro si es que pasa que nos tenemos nos tenemos enfilados nos tienen enfilados encantado encantado por su colaboración nosotras nos quedamos muy bien muy bien venga gracias eh venga circule qué máquinas somos qué máquinas que proceda bernardo ahora mismo me es mi santo compañero escúchame ahí va uno ya trincado de verdad barcamer señor me cargo mi puta calavera lleva cuatro tintos cuatro vinos blancos ahí vamos de los buenos buenos y aparte lleva una lata también encargadita en dentro